¡Vamos con un nuevo vídeo de noticias del Real Madrid! Muy buenas a todos, ¿qué tal? Ya tenéis subido en el canal ese blog que he hecho sobre cómo viví esa vuelta al Bernabéu y cómo viví esa primera colaboración con Radiomarca en el propio Bernabéu desde la cabina donde comenté el partido con Miguel Torres, donde tuve la ocasión de estar con Steve Ackmanoman, con otros periodistas. La verdad que fue una experiencia maravillosa que además Marca, en su propia web, ha decidido colgar esa noticia con mi vídeo, con el blog. Así que también lo podréis encontrar a través de la web de Marca. Todo un honor para mí, desde luego. Y lo cierto es que vamos con un nuevo vídeo de noticias del Madrid y vamos a empezar con casi lo más urgente. Ha salido esa nueva convocatoria de cara al partido contra el Inter de Milán del miércoles, tras el partidazo de ayer. Y las novedades son buenas y malas, en este caso. La parte buena es que vuelve David Alaba, que también vuelve Luka Jovic. Y la parte mala es que se cae Mendy, que parece ser que sintió molestias en el calentamiento. Algo le vio pasar al francés, que lleva en un infierno deportivo desde que cayera lesionado, hace ya bastantes meses, la verdad. Y también han caído Marcelo y Bale. En el caso de Marcelo parece ser que son molestias musculares, no parece algo excesivamente grave, ni mucho menos. Pero en el caso de Bale sí que parece bastante más grave. Obvio, el propio Galés no ha querido que se publique parte médico, ninguna estimación de baja. Pero todo parece indicar que se trata de una rotura de los esquioteriales y que el periodo de baja puede ser bastante, bastante largo. Se especula con que podrían ser incluso dos meses. De nuevo, estamos ante el caso de siempre con Bale. Desgraciadamente, un jugador que cuando tiene que juntar tres esfuerzos consecutivos, como los que vivió con Galés, donde metió incluso un hat-trick en un partido, su físico no es capaz de tolerar ese esfuerzo, esa sobreagitación sobre su musculatura, y se rompe. Esto lo hemos vivido en los últimos años con Bale, desgraciadamente se ha convertido en algo habitual en el panorama madridista, y es una auténtica pena, ¿no? Es una auténtica pena porque el Galés dentro de lo que cabe no había empezado nada mal la temporada, con ese gol contra el Levante, con ese hat-trick con Galés, y ahora va a ver cómo se va a parar de nuevo, va a pasarle todo el mundo por delante en la rotación, y va a tener que volver a ponerse en forma, recuperarse bien y, en fin, y volverse a motivar para poder darle una última temporada al Madrid lo mejor posible. Lo cierto es que, bueno, pues esto no hace más que certificar que estamos ante la más que segura última temporada de Bale, ya no es un tema solo futbolístico, es un tema de que simplemente este jugador ya no está para estos trotes, ya no aguanta la exigencia del actual calendario que tiene que vivir el Madrid, no tiene nada más, ¿no? Todo parece indicar, por lo tanto, que Miguel Gutiérrez va a tener una nueva oportunidad, aunque esa convocatoria de David Alaba, veremos si no hace que el Austria con juegue de lateral y Nacho y Miletao sigan recetuales. Veremos, en cualquier caso, a ver qué decide Carleto Ancelotti. Y tenemos también una noticia de un jugador al que se le relaciona con el Madrid de cara al año que viene, porque termina contrato, Paul Pogba, y que, según The Athletic, creo que ha sido David Orsten el que ha publicado la noticia, el partido que vivió el sábado en Manchester United, ha podido cambiar la idea de Paul Pogba de no renovar con el Manchester United, ¿no? Hay que recordar que este jugador termina contrato en 2022, como hemos comentado varias veces, que obviamente es una pieza muy codiciada en el mercado, porque parece estar viviendo un gran momento, es un jugador muy cotizado, y que se daba por hecho desde hace ya meses que no renovarían el contrato con el Manchester United. Bueno, pues al parecer la vuelta de Cristiano Ronaldo, el buen juego desplegado por el Manchester United el otro día con ese 4-1, podría estar haciendo cambiar de idea a Paul Pogba y podría estar planteándose renovar su contrato con el equipo inglés. La verdad que no tengo ni idea. Me extrañaría, sinceramente, que un solo partido vaya a cambiar la percepción de Pogba. Pogba, normalmente uno cuando toma este tipo de decisiones de no renovar, pues obedece más a una reflexión a medio o largo plazo, ¿no? A un plan de vida que a un hecho puntual de cómo esté el equipo a nivel deportivo. Pero bueno, evidentemente, si el Manchester United le hace una oferta muy importante a Paul Pogba, y él se siente cómodo, futbolística, y personalmente en Manchester es lógico que pueda plantearse la renovación, ¿no? No creo que para el Madrid sea un objetivo de los colocados como prioritarios, ¿no? Una vez que ha fichado a Camavinga, aunque es verdad que el Madrid puede vivir salidas en el centro de campo el año que viene, puede no renovar Modric, aunque si sigue al nivel que mostró ayer, entonces, bueno, hay que darle un año más, evidentemente, no va a seguir con casi total seguridad disco, y es verdad que ahí se abren ciertos huecos, ¿no?, en los que podría encajar perfectamente Pogba. Pero, insisto, queda mucho para eso, no creo que sea un objetivo prioritario para el Madrid, y bueno, si acaba renovando, desde luego lo dejará de ser en absoluto, ¿no? Y por último, Javier Tebas, que está muy activo últimamente, bueno, a una charla, en un evento, en la cual, bueno, ha vuelto a hablar sobre el tema Superliga, sobre la federación, sobre la situación económica, el fair play, ha vuelto a cargar contra el Paris Saint Germain, contra el TAS, contra la FIFA, ¿no? A la UEFA también le ha dejado algún que otro mensaje, ¿no? Hay que reconocerle a Tebas que no se casa prácticamente con nadie, ¿no? Que él es un espíritu libre en ese sentido, y que desde luego, pues, está, desde luego, en una guerra particular, en lo que él entiende que es la defensa del fútbol español, ¿no? Pero quizás, ¿no?, y es el titular que han recogido por la mayoría de medios, es que Tebas sí que se han mojado sobre el Real Madrid, sobre los fichajes del Real Madrid, y ha dicho que el Madrid tiene dinero para poder fichar la próxima temporada a Mbappé y a Haaland, ¿no? A los dos. Ya hemos comentado bastantes veces, y lo seguiremos comentando, el tema Mbappé, desde luego, ¿no? Es un tema más que comentado, es un tema ya muy masticado, un jugador que termina contrato en 2022 y que, obviamente, es público y notorio, que el Madrid está detrás de él, ¿no? Ha habido ofertas, que el jugador, por lo menos este verano estaba en la idea de irse al Madrid, y que, si no acaba sucumbiendo ante alguna oferta de renovación del PSG, va a seguir en él. Vamos, va a fichar por el conjunto mal de vista, ¿no? Y, además, llegará libre y será una operación, pues, histórica, ¿no? En el mundo del fútbol, porque un jugador de estas características nunca ha llegado libre. Y después está el tema Haaland, que va cogiendo cada vez más vuelo, que ya el otro día, bueno, pues, os comentaba esas declaraciones de Christian Gieri, diciendo que a él le habían dado por hecho que Haaland llegaría al Madrid. Yo no puedo ir tan lejos, aunque me consta, lo que siempre os digo, que el Borussia Dortmund tiene una gran relación con el Madrid y que habría una predisposición positiva, que Haaland tiene ganas de jugar en el Real Madrid y que, bueno, pues, que si todo va bien, va a poder, bueno, va en... Eso, digamos, que va a figurar dentro de sus prioridades, guarda en el Madrid, pero queda mucha tela que cortar, quedan muchos competidores en el mercado que pueden intentar el fichaje de un Haaland que volvió a meter dos goles el fin de semana y que está a un nivel absolutamente descomunal y de locos. Y lo importante y lo cierto es que probablemente el Madrid sí que pueda dar acogida a ambos jugadores económicamente. Estoy deseando que salgan los límites salariales de la liga, que podamos tener algo más de información de cara a preparar algún vídeo intentando encajar las piezas de Haaland y Mbappé dentro del año que viene en el Real Madrid a nivel salarial, a nivel presupuestario, a todos los niveles. Así que, de momento, os dejo esta opinión de Tebas, que, bueno, pues tendrá su valor, el valor que le queráis dar, con la información que él tiene, que no suele ser mala, por lo menos en los aspectos económicos de los clubes. Y sin más, os dejo, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like y compartidlo y suscribiros al canal en los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.